Pero este mismo ministro de Economía, señores, es el encargado de decir barbaridades como esta. Es decir, ¿de qué se encarga el ministro de Economía cubano? Yo se los voy a contar. El ministro de Economía cubano se encarga de contar cuántas onzas de frijoles se le va a dar el mes que viene a las personas. Escuchen, escuchen estas palabras del ministro de Economía cubano y díganme si no les suena a las palabras de, no sé, de tu abuelo cuando estaba en pleno periodo especial que estaba buscando, no, yo creo que para la semana que viene les voy a poder conseguir tal cosa. Miren esto, escuchen esto. También se van a dar 6 onzas de frijol para completar la libra. Hoy damos 10 onzas de frijol, le vamos a dar 6 onzas más en julio y agosto que le damos a 16 onzas por consumidor para completar la libra de frijol en julio y agosto. Y en agosto, ya el presidente lo anunció, estamos haciendo gestiones que de concretarse podemos dar quizá un poquitico más de arroz, quizá una libra más, media libra más. Estamos en eso, no lo prometemos todavía porque no lo ponemos en la mano. Pero estamos en esas gestiones. Pero por lo menos las 2 de arroz de julio y agosto y las 6 onzas de frijol de julio y agosto las damos por hechas. Las tenemos en el país y las podemos entregar. Y también se está haciendo un esfuerzo con el pollo y vamos a dar una libra adicional a los niños hasta 14 años y a los adultos más de 64. También se van a dar 6 onzas de frijol. Menos mal, menos mal, oye. Menos mal, caballero, que ya para julio y agosto tienen 6 onzas más de frijoles y una libra de arroz. Oye, y no te vas a decir para septiembre porque... Si no te vas, es tu culpa. Pero es posible, es posible que para septiembre también tengan ya una libra más de arroz y las 6. Completar la libra de frijoles, las 6 onzas. Caballero, que es un ministro de economía, que un ministro de economía tiene que estar hablando de acciones en la bolsa, de cómo va el PIB, de cómo va el crecimiento macroeconómico y microeconómico. Este no está hablando de microeconomía, este está hablando de frijoles, de 6 onzas de frijoles, señores. 6 onzas de frijoles en un pleno de partido de un país. Por eso estamos como estamos, brother. Porque si el ministro de economía se tiene que preocupar por si tú tienes una libra más de arroz, o 6 onzas más, o si te completan la libra de frijoles para julio y agosto, no es para todo el año. No es un cálculo que tú digas, ah, no, es que estoy calculando la economía. No, 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 es para julio y agosto, a lo mejor para septiembre. Y no te promete nada para septiembre porque lo tiene que cuadrar. Porque no ha podido hablar con la gente de la India, que es lo que traen los frijoles, a ver si los frijolitos que se le caen de los sacos, si es si lo puedes recoger y meterlo en otro saco. Y con eso ya completan la libra de frijoles. Señores, ¿qué coño es eso? ¿Qué mierda? ¿Ese es esa? Ese es el ministro de economía, ¿verdad? El ministro de economía del país. Yo cada vez pienso que, ya te digo, que no se relacionan con otros políticos porque harían un ridículo terrible. Porque de qué hablaría este hombre, qué sé yo, con el ministro de economía. Mira, no te pongo uno de España, vaya. No, no, no. De arroz, de pollo, de frijoles. Ahí en la cumbre ese de los presidentes, donde Pedro Sánchez se encontró con Joe Biden. Imagínate tú, ministro de economía de los Estados Unidos caminando así. Vamos, genial, genial. Y se le pega, no, 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 ministro de economía de los Estados Unidos caminando así. Ah, con su buco negro, no sé qué. Se le pega a este con el bloomer ese pegado en la cara. Y le dice... Paulio Agosto, a lo mejor conseguimos dos... A lo mejor conseguimos completar la libra de frijoles. Ya, seis onzas que nos faltan en Cuba. Dime algo y el ministro de... No lo prometemos, pero vamos por buen camino. Lo tenemos a bien a palabra. Y el ministro de economía de los Estados Unidos lo mira así y le dice... ¿Qué me importa? Sácame al loco este de aquí. Hazme el favor, hazme el favor, llévense a la normal este de aquí. Que está hablándome a mí de frijoles y nada de eso. Yo soy un ministro de economía, señor, por favor. Fuera, fuera. Es que, brother... Y, 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 y... Nos encontramos comentarios como este de... Con los comentaristas de Cuba Debate, que todos sabemos que son extremadamente graciosos. Los comentaristas de Cuba Debate que dice así... Lili Portuondo, es una buena noticia. Los revolucionarios cubanos no vivimos con los dólares provenientes del imperio. Vivimos de nuestro trabajo y en peso cubano. De verdad, Lili. Por favor, esto, esto merece unas risas, ¿no? Pero no tengo, fíjate. No, pero no podemos, no importa, pero nos podemos seguir... Lili, por favor, mami. ¿De dónde, de dónde los revolucionarios cubanos viven con los pesos cubanos? ¿De dónde? ¿Tú compras algo en pesos cubanos? ¿Tú compras los mandados en pesos cubanos y te alcanza para comer? Por favor, tú no oyes que están tratando de reunir como cuatro países para ver si te pueden dar seis onzas más de frijoles. ¿Qué me va a decir a mí que los revolucionarios cubanos viven en pesos cubanos? Hazme el favor. Y aquí tenemos otra que dice... Apartándonos de todos y sin tocar temas políticos, ojalá la medida se mantenga, pues yo soy ciudadana revolucionaria de este país que vive de un salario y no me alcanza para adquirir lo más necesario de manos de las personas que lo tienen es lucro, jactancia y abuso por tener posibilidades de adquirir esa moneda. Que la ley sea pareja y se acaba el sobrepeso, el sobreprecio. Gracias. Es decir, que para que tú puedas malvivir, todos tenemos que malvivir. En vez de mejorar para que todos lleguemos... la mentalidad del cubano, en vez de mejorar para que todos podamos tener dólares o para que todos podamos con nuestro dinero cubano comprar lo que nos hace falta, no, no, no. Que le quite los dólares a los que tienen dólares, que se joda, porque yo no tengo dólares. Yo soy revolucionaria. Es que eso es lo más revolucionario que he escuchado yo en mi vida. Exactamente. Yo vivo mal y tú te jodes, tú también. Tú tienes que vivir peor. Si yo vivo mal, que soy revolucionario, tú tienes que vivir peor todavía, porque tú no eres revolucionario. Y si tienes dólares, bueno, yo te quito de la medida de dólares. No, coño, pero vas a acabar con la economía del país. A mí que me importa. Mira, León, es que nos hace una rectificación que tengo que comentar, porque es cierto, a ver, el que salió en la pantalla no es el ministro de Economía. León nos confirma que es el ministro de los frijoles, señor. No es lo mismo. Es que si es el ministro de los frijoles. Yo iba a decir, coño, espérate, ya me voy a pasar. Ya iba a decir, ¿cómo vas a decir a mí que no es el ministro de Economía? Robert, si es el ministro de los frijoles, tiene todo el sentido del mundo lo que contó mi vida. Sí, claro, claro. Hay que informarse mejor. Es que la economía del país se mide en frijoles. Es que es así. ¿Tú te acuerdas cuando uno jugaba a las cartas? Por lo menos yo jugaba a las cartas con mi abuelo y me decía, vamos a jugar con frijoles. Yo cogía un grupo de frijoles, yo cogía otro grupo de frijoles y nos aportábamos un frijol. Bueno, así es la economía de Cuba. Se divide en frijoles. El ministro de Economía, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro del Interior, el ministro de no sé qué, todos con su grupito. El ministro de los aviones que chocan en el cielo. Todos con su grupito de frijoles. Yo pongo tantos frijoles, yo voy a poner tantos. Así es que lo que tenemos, el dinero cubano no está respaldado por oro, está respaldado por frijoles. Por frijoles negros. Ay, por frijoles negros, arroz y yuca. Oye, por cierto, somos 1420 en YouTube, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. Cuando puedan, den like y suscríbanse que es gratis. Den like y suscríbanse. Dice... ¡Qué bueno está esto! Dice John Dambander, dice John Dambander. Minister Bing. Motro, eso está buenísimo. Minister Bing. Eso es... Oye, te lo voy a coger. Disculpame, pero te lo voy a robar para una camiseta. En la foto de Alejandro Gil, Minister Bing. Y Lemon President. Y Lemon President. Lemon President también está bueno. Bueno, vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir con otro tema. Y es que las cosas, señores, las cosas están tan mal en Cuba, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que los médicos tienen que empezar a operar con machete y sin anestesia. Esto es un médico, este es el director de Calixto García. Miren esto. De ser así. El director de Calixto García llegó tarde, pero no se comentó. Ahora sí. De ser así. Si alguno es operador, tener que hacerle caso al cuerpo de trabajo de guardia que se encuentra presente, a respetarle, oírle, lo que le van a decir. Tomar la posición que ellos le van a dar. La reacción de la operación da mareos, vómitos, en tu misión, en la mano y en los pies. Da una C incesante. No deben tomar, hasta después de 15 minutos. El médico para operar, ustedes le ponen anestesia. Yo no tengo anestesia. La anestesia está en el machete. Ve por un televisor, yo no tengo el televisor. El televisor son mis ojos que penetran dentro de cada uno de ustedes para ver toda la maleza que tienen. Pero donde está hay la maleza, sea cual sea, hasta cada uno. Y en el que no lo vamos a hacer, Llegaré más allá. Quizás hoy no pueda atenderle a todos. voy a trabajar hasta las seis y media, yo terminé de trabajar y no hace nada, que no haciéndolo a todos, y aseguro que no lo dejaré sin sanar, el sábado estaré aquí, volveremos, no lo haremos, no lo vamos a hacer, estaremos vivos, hasta que el cansancio no finalice, este es un pueblo religioso, no es un médico cubano, me van a decir, no, no, tranquilo, tranquilo, es un chiste, no es un médico cubano, bueno, no es un médico cubano todavía, pero si seguimos así, en cualquier momento te dirán, no te preocupes, que tenemos aquí a un médico que con un machete y sin anestesia, te saca lo que tú quieras, además, no te necesitas televisor, es la vista, es la visión de la malescencia, la malescencia que tienen ustedes, imagínate tú, la malescencia que tienen ustedes, y así todo, ese tipo está lleno de gente ahí, ahí donde tú lo ves, está lleno de gente, todo el mundo esperando, y él opera en segundos, es una cosa así, te pones machete, un poquito de sangre, ya, te operas, ya está, lléveselo, que descanse 15 minutos, y ya está, como cuando te ponen la vacuna, más o menos lo mismo, pero con un machete, y eso, y los cubanos se lo creen, los cubanos se lo creen todos, la gente me dice, no, porque ese acento no es cubano, ese acento sí es cubano, es lo que pasa que va de místico, tiene una forma de hablar diferente, no ida tomando ron, esa copa que tú ves ahí, ese ron, y lo otro es, supuestamente… Si bebes y no comes, como tienes que comer, hablas así, desganado, desganado total, claro. Eso y lo otro que se toma es una, que se come es una hostia, supuestamente, es una hostia, puede ser una hostia, puede ser cualquier mierda del suelo, no me coma, como dice Carlos Ferlero, no me coma nada del suelo que engorda. Pues nosotros, los cubanos Nos creemos esto Esto también nos lo creemos Nos creemos cualquier cosa Como nos creemos que Podemos ir a Cuba Y pasar unas vacaciones Y regresar Y que todo sea normal Y que todo fluya Y que no haya ningún problema en el camino Bueno, eso no pasa señores Eso no pasa Si vas a Cuba de vacaciones Vas a tener problemas ¿A que no? ¿A que no? Mira a esa gente que se quedaron embarcados ahí en Cuba Que dos días, un día antes de venir Le dicen que el PSD Tiene que ser con 48 horas en vez de con 72 Y ahí está el escándalo ¿El gobierno está preparado para ser Yo me lo hice el lunes a las 8 de la mañana Y me llaman a las 4 de la tarde Yo fui el domingo ¿Qué no quieren? ¿Qué no quieren? ¿Qué no quieren? Disculpa mamita Hay que tener pruebas Si hay que tener pruebas Porque si no, mano mía Si no, después no te creen ¿Entiendes? No lo dejan, no lo dejan, no lo dejan No lo dejan, no lo dejan, no lo dejan No lo dejan, no lo dejan No lo dejan, no lo dejan Exacto, exacto Efectivo, día 7, lunes Establecido que el que no tenga PSR Con menos de 48 horas No monta en los aviones Bueno, esta es la prueba La multa se la ponen Está de área La multa se la ponen a la línea A la línea A la línea A la línea Yo me voy Porque te lo hacen Que no vengo pasar Que no vengo pasar Que no vengo pasar Si se lo hizo con fecha Día 7, no puedo Fíjate a la línea Si como no lo puede garantizar Ah, el capitán ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? Bueno, ¿por qué no nos dejan Monter en el avión Para un PSR Donde España no se ha puesto De acuerdo con Cuba Para que nos garantice Un PSR en 48 horas? Bueno, porque Ustedes trabajan para Ebelo, ¿no? Pues son los que tienen Que darnos una respuesta ¿De qué? ¿Por qué no nos dejan Monter en el avión? Un PSR en 72 En 48 horas Cuba no nos lo garantiza Tenía que haberse puesto De acuerdo a España La compañía española Llamaron ahora Bueno, pero entonces Nosotros qué hacemos ahora ¿Qué hacemos votado Aquí en el avio jaquino Que somos de provincia La compañía llamaron ahora Y me dijeron Que no Nos tenían Y que hicieramos un papel Que nos hacíamos cargo De la multa Nosotros Pero no la pueden dejar En tierra No, no, no Nosotros no queremos Ya darme Algunas explicaciones Somos ciudadanos españoles Queremos representantes Espanolos Que nos representan aquí Porque somos ciudadanos españoles Nada que ver con ninguna Esta que no saben Ni lo que están diciendo Son cubanos Y saben Que aquí nadie garantiza Que se ve en 48 horas Miren Yo soy el Plallega De la provincia de Cebo De Ávila Y allí me lo hicieron Me llamó a hablar Con mi gente Y me dijo Que no me lo garantizan En 48 horas Lo hice el lunes Y hoy A las 10 de la mañana No estaba Así que ¿Qué va a esperar? Buenas tardes Sí, buenas tardes Siguen gritando Jairé Escúchenlo Para que luego No pueda repuntar Lo que siguen Diga Ustedes Pueden ir a secar Con la juez Y él Yo me puedo ser hijo Con esa guerrería Y ese comportamiento No se soluciona Déjame terminar De hablar Yo me siento Porque mira Desde las 4 de la tarde Yo le estoy prestando atención Y no me ha olvidado Ni he formado Esta guerrería Ni este espectáculo En un lugar público Escúchame Yo sé que están nerviosos Yo sé que están nerviosos Pero las turmas Se solucionaron El problema Permiso ¿En qué estoy hablando? Ya 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 Le ronca Le ronca A los tibales Que además El tipo dice Que En esa forma No En esa forma No De esa forma No Yo soy Vaya Yo puedo ser Hijo de ustedes Pero tú puedes ser Hijo mío Pero no eres mi hijo Y si fueras mi hijo Y estuviera trabajando En el aeropuerto Este es tu trabajo Y tú tienes que Darme una respuesta Porque tú sabes Perfectamente Que en 48 horas En Cuba Nadie Te da un PCR Nadie te garantiza Un PCR En 48 horas Si ustedes Se demoran Hasta 5 días En dar Resultado al PCR No No Pero es que De todas maneras En los viajes Internacionales Son o de 48 O de 72 horas Por más tiempo No 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 vale El resultado Claro Entonces El problema No es lo que Establezca El país De entrada El problema Es que tú Tienes que ir A un país Donde a ti Te aseguren Que tú vas a poder Hacerte un PCR En el tiempo Que te pidan Es decir Por ejemplo Te pongo un ejemplo Yo tengo clientes De mi pub Que viajaron A Portugal Y en cada placita De Lisboa Tienen un puesto Como un kiosco Donde te pueden hacer PCR Me lo decían ellos Dicen que en cualquier momento Te lo haces Y a las 24 horas Lo tienes Y te vas El día siguiente Y se fueron a Canarias El problema en Cuba Es que es eso Que no te garantizan Que en 48 horas Tú tengas el resultado Exactamente Pero además Si ellos saben Que en 48 horas No se puede tener el resultado Y reciben una contraorden Que en vez de 72 Son 48 Bueno pues entonces Tienen que explicar Tienen que avisarle A la gente Ahí estás embarcado Con tiempo Si tú recibes una contraorden De que esa 72 Pasas a 48 Ahí se embarca Todo el mundo Que está allí Robert Ahí ya Esos son Vaya Son ya las víctimas Lo que yo digo es En lugares tan inestables Para qué vas Yo me imagino Que gente Que tendrá Que son cubanos Que son cubanos Españoles Pero me refiero Que hay gente Que tiene urgencias En la vida Tu mamá se pone enferma Tienes que ir Porque se murió Alguien de tu familia Y tienes que Sí, sí, sí Pero esa gente Pero esa gente Que fueron Esa gente Que está regresando De Cuba A España Llevan Meses En Cuba No se puede generalizar Porque había Una pila de personas Mira Carlos Ven como Sí, pero es que hay una pila Hace una pila De meses Que no entra nadie De España a Cuba Mira Carlos No, porque si tú eres Español Perdona, si eres cubano Y tienes Puedes entrar Igual que en los Estados Unidos Estados Unidos está cerrado Para España Pero nosotros podemos viajar Porque somos ciudadanos Sí, pero los cubanos no Bueno Carlos Bueno Si de hecho llevan Hay cubanos que llevan Dos años en los Estados Unidos Magali de la Cruz Se fue hace dos semanas a Cuba Porque tenía que ir A ver a su mamá Es decir Hay Excepciones Perdón Excepciones Exacto Hay excepciones En las que tú puedes Entrar a tu país de origen Y probablemente Mucha gente Este ahí Por algún motivo Pero el caso es Tiene que ser muy urgente Para que tú Vayas a un país Tan inestable Porque es que te quedas trancado Mira Carlos Ven como Dice Personalmente La única vez Que he ido a Cuba Bajándome del avión Ya me estaba arrepintiendo De haber ido En fin Ese día le hice la Cruz Te leo Carlos Porque eso fue exactamente Lo que le pasó En el 2007 a Roberto Que viajó conmigo Por primera vez Bueno Yo por primera vez con él Y esa fue La sensación Que yo le vi En la cara a Roberto Fue bajar del avión Estuvimos 14 días Y se arrepintió En el segundo En el segundo Uno Exactamente La verdad es que sí La verdad es que sí Y eso es en el 2007 Que vaya Me imagino En el 2007 Que todavía no había Y íbamos Yo iba con dinero Íbamos Con carro Alquilado Con todo Con todas las de la ley Y así todo A los 10 minutos Están en Cuba Ya me quería regresar De verdad Se lo juro por mi madre Es así Mira Dice La guajira española No la guajira no Es la jinetera Exactamente La jinetera canaria Jinetera sí Pero guajira no Bueno Les traigo este caso Les iba a entrevistar A esta persona Pero no tengo No se puede comunicar Estoy tratando de llamarla Pero no No me No me contesta No se puede comunicar A través de Skype Pero tengo este caso Que pasó en Mariana O miren esta casa Como quedó Ese es el piso de la casa Y lo que vieron ahorita Fue el techo De la casa Es decir El cielo raso Déjenme ver Si ahora vuelven a ser Míralo ahí A ver Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Bueno Se ve el cielo Se ve el cielo Eh Así Tal Tal Y como es Esta muchacha Esta mujer Que vive Que se llama Yusimi Yusimi Gutiérrez Mírenlo ahí Mírenlo ahí Como quedó de la casa Sin techo Solamente Con el piso Yusimi Gutiérrez Vive en Marianao Y hace cinco años Que pidió Eh Que la ayudaran Porque su casa Se estaba cayendo O hace un año El 29 de diciembre De 2020 Le responden Y le dicen Dando respuesta A la queja enviada Al CMPCC Al Comité Municipal Del Partido Comunista Por usted Donde refiere Que es madre soltera De cinco niños Uno de ellos enfermo Con vivienda En peligro De derrumbe La cual necesita Mejora de su estado Constructivo Y solicita subsidio A partir de la situación Que presenta Y teniendo en cuenta Que es madre De cinco niños Menores de edad Se propone Realizar una rehabilitación Integral De la vivienda Debiendo iniciarse En el mes De febrero De febrero Del próximo año Es decir El mes de febrero Del año 2021 Este año En que estamos Estamos en junio En junio Se le cayó la casa A esta mujer Así Como ya lo vieron Y esta mujer Hace Realiza esta denuncia Porque se le cayó la casa Y obviamente No está Contenta Con esa situación Vamos a ver lo que dice Yusimi Hoy yo estaba En la reparación De mi vivienda Cuando debido A las paredes Están tumbadas Se me cayó la casa Y ahora me quieren Dar la solución De meterme en un albergue Con mis hijos Donde la directora De la vivienda Me dio un documento Firmado Que a partir del primero De febrero Ellos me iban a hacer La reparación Al no venir en ese tiempo Después de dos años Están pidiendo Que me la arreglen Ahora es que Se me cayó la casa ¿Desde qué hora? Se me cayó Desde las nueve De la mañana Y ahora A esta hora Fue que vino alguien Del gobierno Y de la vivienda A ver cuál es lo que había sucedido ¿A qué hora? Son como las cinco y media De la tarde ya Ok Y entonces ¿Qué más es el papel? Esta es la respuesta Que tengo De la carta Que yo dirigí Al Consejo de Estado Y esta es la respuesta Que me dio la vivienda Que a partir de febrero De este año Me la iban a reparar Lo que no fue Nunca así Ok Ya Ok Hoy yo estaba En la reparación De mi vivienda Cuando debido A las paredes Están tumbadas Ahí está Este es Este es el caso De Yusimi Gutiérrez Esta mujer Se le cayó La casa Literalmente Déjenme ver si encuentro Déjenme ver si puedo hacer Una llamadita Por teléfono A ella Aquí tengo El número Déjenme Déjenme intentarlo Una vez más Estaba tratando Desde mi teléfono Pero no No pude Déjenme ver por aquí Que tengo El número A ver Aquí A ver si un momentico A ver A ver A ver A ver A ver No No puedo No puedo No puedo No puedo No lamento mucho Yusimi Pero no me puedo Comunicar Con tu Con tu Número No sé por qué No me deja Comunicarme Lo intentaré Más adelante Estábamos En eso Bueno pero eso son Eso es lo que está pasando En Cuba A la gente se le cae la casa Y no pasa nada Yo tengo la impresión Y esto lo digo Totalmente en serio Y con total responsabilidad Yo tengo la impresión De que estamos viviendo Una época Vaya como cuando Cuando está llegando El fin del curso Ustedes se acuerdan Cuando va llegando El fin del curso En junio Por ahí Que ya Más o menos Lo tienes todo aprobado Más o menos Sabes que es 12 grados El último año del curso Se está acabando el curso Ya no estás Ya estás pensando Ya en las vacaciones En lo que vas a hacer En las evitas En la playa O en lo que sea Y ya no estás Para lo que tienes que estar Me da Esa impresión Con la revolución cubana Que ya sabe Que se le está acabando el curso Que ya sabe Que se le está acabando Su vida útil Y que ya es Una chapucería Detrás de la otra Una chapucería Detrás de la otra Una chapucería Detrás de la otra Pero así Sin ningún tipo de vergüenza Sin cubrirse Sin esconderse Sin nada Directamente Vamos a hacer esto Así Y si alguien protesta Ya veremos Que le decimos Si alguien Se queja Ya veremos Donde Como resolvemos Ya veremos Lo que hacemos Mira lo que le pasó A esta cubana Esta cubana Esta siendo Recluida En un centro De aislamiento Contra el COVID Pero Ella misma Mientras Están buscando A la gente Que está Siendo recluida Con ella A ella Y a sus contactos Ella misma Empieza a decir Pero si yo Esta gente No las conozco Esta gente No las he visto Yo en mi vida Y empieza Empieza Y empieza A reclamar Y terminan Diciéndole Oye Si sigue En la reclamadera Vamos a verlo Y esta que se Se lo pone así Luisa y Lorenza Esto para que todo el mundo Vea que esto es criminal Mira Esos muchachitos Estuvieron hace más de un mes En mi casa Mira No me conocen En la vida me han visto Y dicen que son mis contactos Esos criminales A expensas De que cojan Coronavirus de verdad Esta otra muchacha Es como mi hija Bueno Es una de escalabro Es como mi hija Hace tres días Salido de aislamiento Con PCR negativo Y como es contacto mío Supuestamente De hace un mes De hace un mes Aquí va Vamos lima Y a jaco Venezuela Los cubanos Las injusticias Que se cometen En Cuba Aquí con el libro Coronavirus Mira como se lleva Una niña Que no la conoce Ni nadie Así Hecho Porque les dio la gana Mira la madre Que mira Que no tiene nada Que ver Porque nos conocemos Caso Mira como se la lleva Porque dice Lorenza La del gobierno Y dice Luisa La que La dueña El kiosco La mujer La mujer Como la que Ella tiene contacto Con nosotros Una niña Que no se conoce Y nadie La ha dado Como contacto La dieron la gente Para que ustedes Vean como Mela y Mela Como se hacen Las cosas Aquí en Cuba Mira como se está ¿Tú no vamos? ¿Tú no vamos? ¿Tú no vamos? Pues yo soy La que tú estás Mendoza Y tú escuchas En casa Por lo que tú vas a ver ¿Qué tú crees? ¿Cuándo tú bajiste la vida? Esto no pasa pena Claro que sí Buenas tardes Queremos sentirnos Muy incómodos aquí ¿Qué haces tú? Escúcheme por favor No me vuelvo a menos ¿Yo? No me nace Que lo nace Si usted solo sabe No me vuelvo a menos Que tengo los medios Para hacer lo que yo tenga que hacer Escúcheme Usted dijo clarito ahí Que no viene a atenderme Lo voy a subir a la fe ¿A feo? Sí, lo voy a subir ¿Y hay algún problema con eso? ¿Usted que me está amenazando? Escúcheme Yo le estoy comunicando Que la vamos a procesar Porque sacamos ¿Usted me va a procesar Porque usted quiere? No, no Yo no sé ¿Qué es por ahí? Si estoy aquí obligado Porque ustedes me trajeron A mí aquí Sí Pero Bueno ¿A qué usted quiere Que yo le atenderme aquí? No, pero si yo me estoy Indiciendo ¿Me voy a procesar? Claro ¿En qué me vas a atender? Si lo único que tú quieres Es que no hay problema conmigo Lo único que tú quieres Es ver mi cabeza Y mira Lo dije Y me voy Hermano ¿Usted le está en que atender? ¿Por qué no habla? ¿Me escucha ahora aquí? Porque no le da la pena Porque ellos se creen Que son mejores que nosotros Sigan abusando con el pueblo Sigan abusando con el pueblo Están matando al pueblo De la hambre y del justo Para que Cuba lo sepa Aquí Llegamos aislados Como cinco Cinco días aquí aislados Cuando en Santa Lucía Aquí en En las minas de hambre Y aquí llevamos cinco días Vivo gente Que se han ido De hace Que han venido De hace Unos días De hace dos días atrás Y se han ido ya hoy Y se van mañana Y nosotros Ya no nos hemos hecho Un PCR Cuando una madre Enferma Está jodido Un pulmón Que no puede ni respirar Casi aquí trancado Pasándola mal Comiendo mal Tienen hasta una posible Gastriz Y entonces la tienen aquí Que no le van a entrar Ni comida Y entonces Y los contactos de nosotros Supongo que los contactos Todos han sido negativos Todas mentiras Todas extrañas Todas un abuso Este gobierno Lo que está Oprimiendonos Atropellándonos Y haciéndonos Masagándonos Nos tienen matados Con el terrorismo Porque estamos amenazados Que si salimos de aquí Nos procesan Por Propagación De primia Entonces Los inspectores Muy contentos Para venir A meter multa Porque hasta Con gusto Para poner multa Por algo más que sea Ellos ponen la multa Pero realmente ¿Por qué no le ponen La multa A las autoridades De salud pública Que son los que están Violando los protocolos Y manipulando los protocolos? Ahí está Ahí está Eso es lo que está pasando En Cuba Y eso por eso les digo Que tengo la impresión Ustedes vieron a ese policía A ese No sé si es policía Me pareció que era Oficial del Ministerio del Interior No sé si de la policía O de militar Pero ustedes lo vieron Como es decir Te vamos a procesar Por desacato Y cuando ella le empieza A gritar cosas El tipo se va Tranquilamente Eso no pasaba En Cuba Señores De verdad Por eso les digo Que de verdad Creo que ellos mismos Ya saben Que lo que les queda En el Tintero Es Absolutamente Casi nada De tinta Vaya Para escribir la firma Me voy Para mi casa Punto Y se acabó esta historia Tengo esa impresión Y me parece Que es por eso Que todo está funcionando Tan mal Me parece que es por eso Que Ya ellos están tirados Por la calle En medio Que ya Les da igual Quedar bien Quedar mal Quedar regular Les da exactamente igual Todo Porque lo que ellos Quieren ahora mismo Es Salvarse Los que puedan Salvarse Salvar Salvar Lo más posible De lo que puedan Y los demás Tratar de quedar bien Para ver si no los arrastran Demasiado Cuando las cosas se caigan Esa es la impresión Que tengo Que dice la gente Por ahí Bueno Altyazı